Nosotros proponemos una verdadera reforma que une y que no divide, que garantiza a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes, la formación de calidad que les permita vivir con dignidad y también con esperanza. Eso es lo que perseguimos las madres y los padres de familia, la gente de Guajá. Apoyaremos a las maestras y a los maestros para que realicen su trabajo en condiciones justas. Así como acabar con las evaluaciones punitivas y la persecución policial. La política educativa en Oaxaca la definimos los oaxaqueños. Mejores programas de estudio en el gobierno de la revolución de la gente. Haces todos los días. Garantizaremos mejores escuelas. Conjaremos niñas y niños sanos y fuertes.